Hola, hola Francisco Javier. Hoy es un día especial para ti, un día de fiesta. Espero que la pases muy feliz al lado de tus familiares y amigos. Francisco Javier, porque hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día de celebración. Francisco, quiero decirte que pases un cumpleaños feliz y que cumplas muchos años más. Francisco Javier, que Dios Todopoderoso te bendiga y cante conmigo esta canción que dice. Música 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 Música